¡Suscríbete al canal! Si los dos jugadores consiguen un 2-0 en este mapa, se pongan líder, lo cual no estaría nada mal para empezar en esta ronda 1. Ahí está el primer mapa cargado, es Metalópolis en este Zerg contra Protoss, partiendo Evil en la zona superior, posiciones cruzadas, Tanais en la zona inferior con el Protoss de color rojo, Evil con el Zerg de color azul. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este partido de historia? Un partido bastante interesante, bastante igualado. Hombre, Zerg contra Protoss últimamente se está dando bastantes facilidades al Zerg para ganarlo, ¿vale? Aunque yo sea un Cryer absoluto y diga que es imposible ganarle a Protoss, normalmente el Zerg es el que está un pelín por delante. A la hora de la verdad, Evil tiene un juego contra Protoss bastante curioso, es decir, no es su mejor match. Digamos que de entre los tres que tiene es el peor y para Tanais, sin embargo, le gusta bastante jugar contra Protoss, así que quizás por eso se influencie un poco el resultado. El mapa, posiciones cruzadas, un mapa muy muy interesante para el Zerg, eso de tomar la tercera castigratis, por así decirlo, siempre mola mucho, ¿no? Por su parte, Tanais, lo que me sorprende es que haya optado por salir a esa gateway primero, antes que la forja y antes que su expansión, porque evidentemente le va a dar cierta ventaja a Evil. Un poco Naniwa Style, ¿no? Eso que se echa de menos a veces. Hombre, la cuestión está en la amplitud de la natural, ¿vale? O sea, es muy difícil defenderla realmente con canon forja, porque hay que ser muy bueno, pero muy 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 bueno en esta zona. Sí, 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 tienes que tener un SimCity perfecto, porque la mínima que te descuidas, nada te cuadra. De todas maneras, Evil ha optado por esa pool primero, seguramente ahora se expandirá en cuestión de unos segundos, lo cual a Tanais le va a venir medianamente bien, porque va a poder intentar denegarlo. La peor situación que se le puede dar a un Protoss, que abre con ese gateway arriba, es que el Zerg opte por una fast expansion del tipo 15 hatchery. No tienes nada para impedirlo, no puedes denegarlo, y el tío se te ha expandido en la cara. Correctísimo. Bueno. Pues ahí toma el gas, Evil, parece que va a intentar sacar la velocidad de los Lynx en algún momento pronto, no va a jugar únicamente, alguna vez hemos visto a los Zerg jugar contra Protoss únicamente a Mineral, hasta incluso tener una tercera. Pero en un momento Evil planta este gas, le permitirá tener la velocidad de los Lynx relativamente pronto, supongo que después dejará de utilizarlo. Y bueno, por su parte, Tanais, que con esta apertura, descubriendo, como bien has dicho, que esa expansión rápida va a aparecer justo en el mismo momento que los Lynx, como está sucediendo, pues puede permitirse molestarle bastante esa primera expansión, aunque el Zerg muy muy pronto va a tener unidades suficientes, puede plantar pinchos y sería fácil de defender en principio. La cuestión que me está interesando mucho es que Evil ha esperado hasta tener esos Lynx para hacer el scout. Evil no sabe absolutamente nada sobre Tanais, no sabe si ha salido a Forja Spand, no sabe si ha salido a Quince Nexo, no sabe nada. Cosa que me llama mucho la atención a este nivel de juego. Vemos por su parte que Evil tiene ese Super Ammon la tercera del Protoss, previendo sobre todo la posibilidad de que este se expanda rápidamente hasta ahí. Hemos visto varias salidas de ciertos protoss coreanos que se expanden a la tercera sobre el minuto 6, muy muy rapidito. Vemos como Evil está colocando esa cámara de evolución muy prontito, pero mucho. Pues esta, efectivamente, esa cámara, hombre, a una sola base y a dos gases por parte de Tanais, podríamos ver DT relativamente pronto y sería muy razonable de ver sobre esta primera natural esos DT. Supongo que Evil, viendo esto, viendo que no hay expansión, ha decidido esta táctica. Veremos. Parida DT va muy tarde, pero lo que sí que es posible que veamos es un Forgate Prisma. Más que nada porque la robótica está terminando, solo tendría que meter tres accesos más ahora, tiene un Stalker para impedir el scout del Super Ammo, que de hecho el Super Ammo ya va en camino y se va a encontrar con ese Stalker. La robótica está muy bien posicionada por parte del Protoss y bueno, ahora veremos qué hace. A lo mejor es un Gate Row Spand, pero no sería muy ortodoxo. Sigue estorbando con estos links en la parte frontal de Tanais, Evil, que sigue comprobando que esta expansión todavía no está en funcionamiento. Él ya sí ha tomado su primera natural, ya saturando con drones. También tiene dos Queens funcionando, absolutamente estándar, pero muy buena la producción de Evil. Por la parte trasera intentará acercarse con este Overlord, pero está perfectamente posicionado Tanais con ese Stalker. Tanais va a tener un problema muy grave. La build por la que he optado es sacar ese inmortal muy rápido, va a sacar al Prisma y seguramente cargará ese inmortal o quizás dos dentro del Prisma e irá a atacar al Zerg mediante Drop. Es una salida muy óptima cuando el Zerg opta, digamos, por salir a esos Roaches, pero en el caso de Evil, nada, nada, nada por el estilo. Está colocando esas esporas por miedo a los DTs, tiene el Evolution Chamber sacando la mejora de los Link, es decir, que va a jugar a Heavy Link. Y los Inmortales no es que sean la mejor unidad precisamente contra este tipo de salida. Son muy rápidos y rodear Inmortales es bastante fácil. Y de hecho Evil sigue comprobando que no hay expansión, o sea que algo se intuirá. Supongo que intentará sacrificar este Overlord en el minuto 8, aunque ya ha visto que está perfectamente defendido por esa parte. Y ahí por detrás viene el Prisma de Tanais, como bien decías, con un Inmortal y los dos Stalkers. Veremos si consigue hacer el daño necesario. Pienso que Evil está sobradamente preparado contra este ataque. Sí, mientras tanto Tanais tiene esas tres entries, el Cea y el Inmortal en base por si acaso, pero todavía no se ha expandido, va muy tarde el timing de expansión, aunque ya va para allá. Evil no ha tomado la tercera rápida, cosa que es bastante llamativa en este matchup y la verdad que no sé, no veo yo capacidad de hacer daños a ese drop. Ahí se acerca el Prisma en el camino hacia la natural, donde Evil tiene muchísimos Links. Y Evil lo ha visto, Evil ha visto ese Prisma. Y Tanais tendrá que volver, no puede hacer absolutamente nada con él, tomando bastante más gas ahora Evil al ver ese Prisma, descubriendo que quizá no tenga tantas unidades de Gate como es de esperar. Dos Inmortals más en casa de Tanais y ese Prisma que está siendo absolutamente seguido por los Links de Evil. De momento Evil, perfecto, no sobre reacciona ante nada de lo que ve. Realmente no ha visto qué hay dentro del Prisma, pero yo creo que algo se intuye, ¿no? Un drop en casa tiene que ser Inmortals. Sí, sigue sin expandirse, o sea, pero se está comiteando de una manera que no tiene precedentes. Estamos al minuto 9, de hecho está cerrando esa main, no tiene pensado expandirse y va a ir al push, ¿eh? Y ojo que ahora mismo Evil está en una situación que tiene bastantes larvas y mucho mineral para gastar. Pues ahí vienen los Links de Evil, debería ser suficiente con Links para defenderse de esta tropa. Bueno, hay ningún Cealudo, uno, perdón. Hay bastantes Sentries, pero ahí intenta rodearse, consigue rodear sus propias unidades perfectamente. Muy buenos, Forfield. Los Links han caído, la verdad es que no han salido nada más. No han sido mal los Forfield, tiene bastantes unidades de Tanais, ¿eh? Ojito porque Evil ahora mismo no tiene nada en base, ha perdido todos los Links y la macro se le está yendo un poquito que está jugando a Muta directa. Está plantando a la tercera, tiene 500 de Vespeno, perdón. Está ahorrando para esos Mutas que van a tardar mucho en salir todavía. Vamos a ver porque el push de Tanais tiene que ser inmediato si quiere que se maximice el daño. No, es que si es inmediato, dudo mucho que Evil pueda pararlo. Ahí está Guardian Seacot sobre todas las tropas, hay muy pocos Links para retener absolutamente todo eso. Muy buenos, Forfield. Perfecto, absolutamente. Tanais que está eliminando todo el frente de Evil, que no tiene absolutamente nada. Teta, volver con los Curros, este taponamiento sobre... Sobre la primera rampa es muy complicado y GG de Evil no le dio tiempo a sacar esos Mutas. Perfecto el timing de Tanais finalmente, que se arriesgó a no tomar esa primera expansión propia. Y bueno, al final no le salió nada, nada mal la jugada. No, la verdad que le ha salido muy, muy bien. Bastante sorprendente, de hecho, por la composición que tenía Evil. Creo que Evil se durmió un poco a la hora de tomar la tercera, porque tenía mil de mineral acumulados, no tenía nada de gas y no tenía larvas para gastarlo tampoco. Le faltó esa tercera hatching en algún u otro momento. Yo creo que estuvo ahí el problema, fue una cuestión de macro más que de capacidad de poder pararlo, ¿eh? A mi forma de verlo, al menos. Vamos a ver qué mapa elige Evil. Pues Tanais que se lleva este primer partido, este Metalópolis. No es realmente nada fácil ganar a un Zer en Metalópolis, especialmente cuando mantiene una buena economía. Pero como bien dices, quizás se retrasó un poquito Evil en tomar esa tercera. Quizás espero también demasiado a esos Mutas que nunca llegaron. Y es muy complicado defenderse únicamente con Lynx. Incluso cambiando esa expansión por pinchos hubiera sido capaz de retenerlo. Igual le hubiera valido la pena cancelarla. Pero bueno, no fue así. Y finalmente Tanais se lleva este primer mapa, a pesar de que aparentemente Evil tenía una build order muy fija, muy limpia y muy concreta. Pero bueno, al final no todo sale bien. Y Tanais, no sé si por conocimiento perfecto del timing de los Mutas, ha podido hacer ese push y llevarse este primer mapa por la mano. Pues vamos a ver qué pasa ahora a continuación. Evil está pensando ese mapa, no tiene muy claro todavía lo que va a hacer o en el mapa que lo va a hacer. Está pensando. Así que bueno, mientras piensa. Mientras piensa, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con este segundo mapa entre Evil y Tanais. Recordemos, se ha llevado Tanais el primer mapa. No va a haber pequeña pausa porque hay que elegir el mapa. Bien, mucho mejor. Madre mía, esto parece que lo hagan a propósito. Yo creo que se esperan hasta el último segundo para asegurarse de que digamos las cosas. Y en ese momento es cuando Saska. Exacto. Saska. Bueno, ¿y cuál es el mapa escogido por hoy? Sorpréndeme. Pues ahora lo verás. Sakura es plató. Esto sí que es raro. Es arriesgado, es arriesgado. Es arriesgado por su parte. Esto yo lo veo muy raro. Porque realmente si sale en posiciones cercanas por aire y repite Tanais exactamente lo mismo, ahora sí los Inmortals pueden hacer mucha pupa. Bueno, veremos qué tiene planeado Evil para este Shakuras. Interesante elección, sin duda. Pues bueno, dicen que go, 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 go. Pues vamos allá, Ángel. Vamos allá, Sakura es plató. Sakura es plató. Es un mapa muy bonito. Sí, sí, desde luego. Segundo mapa entre Evil y Tanais. Zerg contra Protoss en este grupo B. Recordemos, Vortex está líder ahora mismo. Lo único que con dos victorias, una derrota en cuanto a mapas. Con lo cual, si ahora mismo Tanais se lleva el mapa 2-0, se pondrá el líder de este grupo B. Lo cual, como bien he dicho antes, no estaría nada mal para empezar esta primera ronda de la división de honor. Pues aquí está el segundo mapa. Perdón, se me da la cámara de paseo. Evil partiendo en la zona superior izquierda de este. Sakura es plató con el Zerg de color rojo. Y Tanais con el Protoss de color azul en la zona inferior derecha. Posiciones cruzadas bien para Evil. Yo creo que buscaba precisamente esto. Bien para Evil y mal para Evil. ¿Por qué? Porque en este mapa, esto es precisamente lo que más asusta a los Protoss. Es a Forja Span. ¿Por qué? Porque es un mapa en el que los Protoss pueden defender muy bien su tercera y su cuarta. Donde toman la natural sin que el Zerg pueda impedirlo. Es un mapa que al Zerg le cuesta. Sobre todo a la hora de plantear el match. Por eso me llama mucho la atención que Evil haya optado por este mapa. De todas maneras, es un mapa al que, según tengo entendido, le gusta mucho jugar. Entonces quizás lo he escogido más por ese hecho que por cualquier otra cosa. Estoy acostumbrado a jugarlo, me siento cómodo en él. Y como me siento cómodo en él, pues está bien para intentar remontar. Yo lo veo más bien por ese enfoque que por otro en particular. Eso que quiera meter Naidus. También no estaría nada mal. Evil saliendo con esos Overlord. Tanais cerrándose sobre la rampa de la expansión natural. Ahora sí veremos Forja Expansión por parte del Protoss. Pues sabes que no descarto el Naidus. Fíjate en ese segundo Overlord. Se está desplazando directamente hacia la otra main del mapa. No va a mandar un drone de scout. No va a mandar links de scout. Y normalmente el Overlord que mandas a descubrir el costado también lo puedes mandar a descubrir la natural. Por tanto, no te hace ninguna falta enviarlo como tal. No a este timing. Es decir, puedes mandarlo mucho más tarde y llegar a ser el scout adecuado. Me parece que lo que quiera ser Evil es colocar ese Overlord en una posición cómoda para intentar un Naidus. Pues vamos a ver porque ahora mismo está descubriendo que ahí no está Tanais. Con lo cual ya sabrá que está abajo. Y precisamente como bien dice ese Overlord puede hacer muchísima pupa colocando la Naidus bastante cerca. De hecho, esta apertura de Tanais con Forja Expansión debería ser suficiente. Podría cerrarse ahora bastante bien sobre esa rampa. Es una buena defensa salvo que te cuelen la Naidus en tu propio main. Hombre, todavía no te puedo decir mucho más. Se está recogiendo el gas, tiene la expansión tomada, puede hacerlo. Esta zona de aquí atrás, trasera, puede ser bastante interesante. A la derecha del main de Tanais, precisamente para hacer esa Naidus. Puede hacer bastante pupa. Y la clave para poder hacer eso es tener un Overlord que pase por detrás. Y ahí tiene dos posibles. Tanais ya ha colocado ese Cannon, tiene la Probe ahí dando vueltas. Vamos a ver si consigue eliminar una de las Probes. ¡Oh, no ha caído la Probe! Consigue, cae también uno de los links. Con ese Cannon concluido, el acceso a punto de terminal y completará el Walling. Ahora Tanais en cualquier momento por su parte. Evil, que ya ha plantado esta expansión, después plantó el gas. No ha quitado el gas. No ha quitado los curros del gas. Efectivamente, sigue con ese. Ahora veremos si sube el layer nada más llegar a 100. Ese Overlord de Evil ya está en la parte trasera. Está viendo cómo este nexo de Tanais sobrenatural ha concluido. Y bueno, puede ser un buen indicativo. Yo creo que la clave es esto de aquí. Es muy llamativo. Ese Super Amo está en una posición curiosa, cuanto menos. Normalmente lo colocas un poco más, digamos, debajo. Para entrar debajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo desde la natural. Y ver toda la base cuando escauteas. Pero en esa posición, si te fijas bien, el único lugar que está desbloqueando es una pequeña esquinita de la base de Tanais. Que no suele ser escauteada. Es, digamos, uno de los sitios que menos importancia se le da a la hora de defenderte. Hemos visto también cómo Tanais ha escauteado la expansión. La Lady ya está en camino. Segundo gas. Una Lady muy prontita, ¿eh? Muy prontito, muy prontito esa Lady, efectivamente. Sigue sacando gas Evil. También está saturando su natural. El Overlord trasero de Evil empieza a tomar posiciones. El que tiene la parte frontal de momento no se mueve. Hay un pilón ahí cerca cubriendo absolutamente todo. Tanais planta un pilón. También en la parte trasera. Vamos a ver si es capaz de ver al Overlord de momento. Se huele el Naidus. Se huele el Naidus. Pues sí, efectivamente. Está dejando en esta parte inferior ese trabajador. Tiene trabajadores patrocinando por todos los rincones de su base. No quiere sorpresas. Parece que no son. Hay que decirlo. No nos pueden oír. Ahora mismo los jugadores, desde luego. Es imposible, completamente. Es muy complicado que Tanais haya averiguado eso. Supongo que ahora ha visto el S.I.G.A.S. Oh, Stargate y Robotic. Pues ahora sí ve Tanais al Overlord de Evil en la parte trasera. El de la parte delantera no lo ha visto todavía. Y esa... Esa Robotic está... Y esa Naidus que está en construcción. Con las Queen y los Linx esperando a que se acabe. Está todo ahí. Todo el espíritu de Evil está en torno a esa Naidus. Correcto. Pues llena la Naidus hasta donde puede. Un montón de Links. Dos reinas. Veremos el push en la parte trasera. Y abre la Naidus. La tiene que estar viendo. Tanais. Tanais no responde. Tanais. Te están colando Naidus en tu base. Tu probe está chocando a cabezazos contra él. Termina la Naidus. Sale de todo. Tanais se ha ido al bar o algo. No entiendo. No está reaccionando de ninguna manera a este ataque. Así vienen las entries por la parte trasera. Y además viene el Boy Ray, pero hay dos Queens. Vamos a ver. Que van a enfrentarse al Boy Ray perfectamente. Las Queens empiezan a soltar Crips. Y que viene Tanais. Que se ha dormido completamente. No entiendo. No entiendo qué ha pasado. Me dio una partida. Mira que lo sabía. Sí, Tanais lo está comentando. Mira que lo sabía. Su probe ha pegado dos cabezazos contra el Naidus mientras se hacía. Pero nada. O sea, no se ha dado cuenta. Pues gana Evil con esa Naidus. Que Tanais estaba vigilando perfectamente. Pero hay que mirar al minimap un poco de vez en cuando. Al final se ha reducido a eso. A que Tanais lo tenía. De hecho, bueno, se ha despistado. Un despiste lo tenemos cualquiera desde luego. Pero bueno, la partida está ahí. Pues dicen que Goutal Darim. Goutal Darim directamente será el tercer mapa. Pues otro 1-1. No habrá líder en solitario finalmente en este grupo B. Los dos partidos se van a resolver por 2-1. Veremos quién se lleva la victoria en este Evil contra Tanais. Bueno, esta segunda partida ha sido rápida, interesante. Y bueno, quizá la lástima es que Tanais no le haya dado honor para responder rápidamente. Pues Good luck have fun. A los dos jugadores que están jugando de maravilla. Impresionante este Naidus que ha colado de forma... Eso ha sido intervención divina. Eso ha sido intervención divina. No sé, yo le diría que se fuese a comprar lotería rápido. Porque, madre mía, desde luego le ha salido bastante bien. Yo creo que Tanais estaba tan concentrado en encontrar el Naidus. Pero tan, tan, tan sumamente concentrado. Que no se dio cuenta de que estaban sus narices. Pues aquí está Evil contra Tanais. Mapa 3-1-1. Empate. Evil saliendo en la parte inferior derecha. En Taldari Maltar con el Cer de color azul. Tanais saliendo en la parte superior derecha con el Protos de color rojo. Posiciones cercanas por aire. No es lo ideal para un Proto de estas posiciones. Pero veremos si sigue utilizando, abusando de esos drops. Que hasta ahora no le ha funcionado. No le ha funcionado el primer mapa. En el segundo ni siquiera le dio tiempo. Sacaron los Void Rays para defenderse, pero... Pero estaban dos Queens ahí. Nos Queens diciendo. Ven, boy, rey, ven. Pues Evil... Estamos aquí por ti. Evil con ese extractor trick arrancando prontito. Tanais intentando ver si Evil está en esta parte superior izquierda. Se va a descubrir pronto que no es así. Y bueno, no sé qué decirte. No sé que ahora mismo quién se puede llevar el mapa. Sé que Evil es capaz de hacer cosas mucho más increíbles. Hombre, yo lo que veo es una pool un poco rápida, ¿no? Doble gas. Pool y doble gas de Evil. Doble extractor trick. Doble extractor trick. Hacía tiempo que no veía esto. 10 pool, 12 curros. 10 pool, 12 over. Oh my god. Madre mía, qué tiene preparado Evil. Y Tanais ha optado por Forja primero. Muy listo, Tanais. Si hubiese optado por ese nexo primero, básicamente el game sería sentenciado. Pero quizás si descubre esa pool tan rápido vaya a tener que gastar sus cannons en cubrir precisamente los curros de su main y puede perder la Forja con este ataque de Evil. No sé cómo lo ves tú. Es porque el frente no lo va a poder cerrar. No, el frente no le va a dar tiempo a cerrarlo. No tiene minerales suficientes. De hecho, ella debería estar corriendo a colocar los cañones. Si no, lo está haciendo. Está colocando el pylon. Tanais ha visto concluida la pool. Inmediatamente se pone y fabrica un pylon en la parte de sus curros. Ahora debería plantar un par de canos. En la natural, correcto. Ahí va. Y los links salen. Empieza el contrarreloj. No, canon no. Gate. Gate. Gate, canon. Canon. Pues intentará cerrar en la parte de su natural. Es muy difícil y consigue hacer el cierre. Bueno, es que no puede hacer el cierre así de ninguna manera. Bueno, está empezando a amasar mineral. Vamos a ver si le da tiempo. Le falta un pylon. Si coloca el pylon lo tiene cerrado. Pues ahí está el pylon de Tanais. Qué buen cierre viendo ese pool rápido. Y creo que a Evil no le va a gustar absolutamente nada. A ver que ese canon precisamente concluye en este momento. Y que no hay de ninguna manera camino hacia el interior. Pierde dos links. Perfecta la defensa de Tanais. Pensaba que iba a entrar en Panic Mode absolutamente. Pero la expansión de Evil va primero. Ha tenido la frialdad de cerrar. Gastar muchísimo, evidentemente. Este cierre es muy, muy costoso. Pero ya tiene dos gates en funcionamiento. Un canon. Y Evil, por su parte, que efectivamente como bien dices. Pues tiene su expansión un poquito antes. Evil ha conseguido lo que quería. Ha impedido que Tanais pueda colocar ese nexo rápido. Él tiene la expansión primero. Él tiene más proyecciones, digamos, de economía. Porque el Zerg produce curros mucho más rápido que el Protoss. Si bien es cierto que ha sacrificado un poquito en el early. A cambio de que ese nexo no esté a tiempo. También está ahí. Pero, ¿cuál es el problema real que tiene el Zerg contra este nexo rápido? El Crono Boost. No es lo mismo un nexo produciendo probes de dos en dos que dos nexos. De hecho, ya está igualando los números. Ya tiene 19 drones contra 20 sondas. Y ahora va a ser un momento difícil para Evil. Porque viene mucho CEA en camino. Está consiguiente sacando este segundo CEA. Todavía no hay core por parte de Tanais. Que ya tiene su primer gas. Evil, viendo absolutamente todo lo que sucede por aquí con ese Overlord. Termina la natural de Evil. Plantará un pincho en la parte frontal. Esperando cualquier tipo de agresión. Precisamente con unidades de gate. Y sigue sin minar gas. Parece que intentará responder con mucho curro. Justo parece que me ha escuchado. Y pone los curros en el gas en este momento. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Porque esto va a estar divertido. Una Spine. Segundo canon de Tanais en el frente. Que no está nada confiado con los contraataques. Llegan dos CEALOS a la parte frontal. Intentará golpear a esta Spine. Antes de que se plante no es suficiente. Van a poder entrar hacia la parte trasera. No, lo único que quiere es pasar de largo. Pero los curros han conseguido bloquear. Pero en mala posición. Ya estaban lejos del alcance de la espina. Se defienden de todo. Cae el primer CEALOS. La Queen. Pueden rodearla. Pero ese pincho es de muchísima ayuda. Perfecta la micro de los dos jugadores. Tanais está perdiendo algún CEALOS de más. Ahí empieza a entrar sobre el main. Vesos dos gases. Colocan los curros en el gas. Inmediatamente Evil. Intentando. No sé si engañar. Muy rápido Evil. Muy, muy rápido Evil en ese momento. Perfectamente. Y tiene unos curros parados. La lair. Y la verdad que esto pinta muy bien para Evil. Pues sí, perfectamente. Porque no ha hecho links. Ha defendido esto apenas haciendo links. Pero mientras tanto Tanais sigue en ventaja de curros. Efectivamente 30. No, ahora 36 a 34. No, acaba de dar una vuelta de la antilla. Correcto. Se pone por delante Evil. Su income ha sido muy, muy bueno. El overlord de Evil colocado en un sitio que creo que no se puede ver. Efectivamente. Este lugar de Taldar y Maltar te permite mantener ahí el overlord un tiempo. Hasta que haya un observer cerca. Stalkers. Pero bueno, ahora parece que intentará scautear Evil el frente. Y yo creo que ahora sí que va a ir a mutas. Con dos bases. Estando más tranquilo. Sacando tercer y cuarto gas. Está también reteniéndolo. Aunque va tarde, ¿eh? Ese tercer y cuarto gas va tarde. Van tarde los dos. La lair terminada. Comenzará la Spire seguramente en cualquier momento. Veremos. ¡Oh! Pues Hidras. Hidras es den. Hidras de momento para Evil. Curiosa lección. Quizá esperándose algo. Evil, cruza los dedos por ti y ponme un Naidus. Otra vez. No puede ser. Dos Naidus seguidos. Sería demasiado. Hay un push muy interesante de Hidralin que se hace colocando un Naidus no en la base del proto, sino cerca. Sobre la tercera, posiblemente. Para evitar que las Hidras, correcto. Pueden llegar. Pero no. No parece que vaya a ser el caso. De esta manera, tú puedes mandar las Hidras directamente al ataque. Fíjate dónde tiene Evil el Overlord. Te puede poner un Naidus ahora mismo casi donde quiera. Y conociendo. Vamos a ver. Si reacciona esta vez tan ahí rápido, debería ser suficiente. Pero no hay Naidus en camino. Está produciendo el rango de las Hidras. Creo que simplemente tiene miedo de un posible push de aire. Aunque bueno. Siete Hidras sin motivo alguno para parar un push. Uno, dos. Tres. Gates. Cuatro, cinco, seis, siete Gates. Bien. Es un problema esto. No sé. Ahora sí está viendo Evil absolutamente todo. Saca seis cucas. Yo creo que, como bien decías, esperaba algún tipo de ataque aéreo con quizá Fenix, Voice, Rey o algo así. No subestimes a las Hidras para parar tropa de Gateway. Que tiene un DPS. Pero hay que tener mucho cuidado con ella. Mantenerse en el creep. No es fácil. No, no es fácil. Es una unidad delicada. Y ahí va. Tiene muchísima tropa Tanaise. Tanaise entra con millones de Stalkers en la parte frontal. Empieza a golpear. Los Hidras están solo. Cae el primer Hidra. Las Hidras están tanqueando el daño de las Roaches. Cae muchísimo. Mala posición. Eso es un problema. Empiezan a llegar las Roaches. No son suficientes. Buenos Forcefields que le han permitido mantenerse en esta posición trasera. Lejos de los pinchos. Ahí los pinchos pueden hacer muchísimo daño. Intenta caer el primero. Pero han caído las dos Sentries. Buen focus por parte de Evil que ha dejado sin Sentries a Tanaise. Ahora lo que tiene son muchos Stalkers y dos Cealots. Y el Naidus que acaba de terminar. Kukas. Tres Kukas y muchos Hidras. Creo que no es la composición perfecta contra esos Stalkers. Vamos a ver si consiguen terminar. Llegan más Kukas. Llegan más Kukas. Tiene que luchar en esas espinas. Los Ceas absorben muchísimo daño. Sigue produciendo Evil. Se la están jugando los dos jugadores al límite. La ventaja ahora mismo es para el Cera. Aunque está bastante igualado ahora con ese nuevo Warpeo. Vamos a ver. Llegan bastantes Kukas. Las Kukas pueden tanquear bastante mejor esto. El focus no es ideal. Hay un par de Stalkers bastante tocados. Ahora sí parece que cae uno u otro. El tercero puede defenderse. Llegan los Ceas a la parte frontal. Están todas las Roaches en rojo. ¡Oh Dios mío! Salen más Roaches. Y esto sí puede ser el fin del push de Tanais. Pueden caer muchísimos Stalkers en esta situación. Aunque sigue reforzándose. Tiene que volver a retroceder Evil. Que sus Kukarachas no son inmortales precisamente. Sigue golpeando. Y uno de los Stalkers muy tocado. Debería hacer un focus. 15 Roaches en cola. Ahí lo busca. Vamos a ver. No lo consigue. Muy inteligente. Tanais poniendo los Stalkers menos dañados en la parte frontal. Aunque ahora van a caer ese frente. Tiene solamente dos Kukas y tres Hydras contra muchos Stalkers. Vuelve a retroceder. Vuelta a lo mismo. Siguen eliminando los pinchos. Tanais parece que sigue con esto. Que tiene muchísimos minerales. Ahora debería sacar quizás. No sé si tiene la velocidad de los Lynx. Sería suficiente para parar estos Stalkers. Una ronda de Lynx. Pero no tiene... Ya son muchas tropas las que tiene Evil. Ahí se acabó. Acaban... Acabarán con estos Thalos. Aunque tiene que seguir retrocediendo. Haciendo todo el micro que pueda. No puede perder esos Hydras tampoco. El daño de los Stalkers. Y me parece que Evil si esto sigue así va a tener que volver a retrocedernos. Llegan muchas más Kukas y esto está parado. Eliminar al Pylon evitando así cualquier tipo de refuerzo. Acaba con un asfalto de destaque. Buen focus por parte de Tanais. Que sí está haciendo el daño necesario sobre las Kukas. Están más tocadas. Sigue molestando todo lo posible. A acabar este push en cualquier momento. Ahora en cuanto que caiga ese Pylon tiene que retroceder Tanais. Y bueno, vaya intercambio. Finalmente la ventaja es para el CERT en población 91. Y ojito, la Naidus en la parte trasera de Evil en la tercera. Sale todo lo que ha sobrevivido de ese push. Y esto es magia. Esto es... Antes las tengo aquí, ahora las tengo en tu cara. Empezará a golpear el frente. Ataca directamente sobre el Cannon. El Cannon va a caer rápidamente esas Kukas. Que de momento no tienen ninguna upgrade. Son Kukas a pelo como se diría. Tiene uno de ataque ahora a los Stalkers de Tanais. Y yo creo que va a ser capaz de defenderse. Ahora es cuando Evil se relame y dice yo también tengo Pylons. Uy, ha sacado muchísimas Kukas. Efectivamente, ha sacado muchísimas Kukas en la parte frontal. Esa primera gate va a caer muy rápido. Snipeando perfectamente por parte de Evil. Sigue golpeando ahora la segunda gate. Vamos a ver porque puede estar aquí el partido. La gate se echa hacia atrás. Tanais aguantando como puede la robótica que acaba de terminar. Y manda a un observador en vez de un inmortal. Ataca directamente sobre el frente. Va con todo absolutamente Evil. Vamos a ver si consigue eliminar las tropas. Acaba el Cannon que es DPS. Que es DPS puro. Y parece ser que va a poder pararlo con ese cañón. Vamos a ver las entries de la parte trasera. Tienen que intentar. No, les falta todavía un poquito de energía para esos Force Fields. Intentar ganar un poquito de tiempo. Llegan más Hidras por la parte trasera. Las Hidras no tanquean absolutamente nada. Tienen que volver al Krip. Tercera por parte de Evil. Que ahora mismo se ha relajado un poco. Y no ha conseguido acabar el game aquí. Ha decidido tomar la tercera donde estaría la hipotética cuarta. Recordemos que la tercera está con esas rocas. Es muy complicado precisamente en estos momentos de agresión. Eliminar esas rocas al mismo tiempo. ¡Vuelve Evil a la carga! Acaba con uno de los Pylons. Y poco a poco rompiendo el frente. Ha tenido Tanaise que sacar muchísimos C. A los que es un gasto importante de mineral. Y no es la unidad perfecta contra lo que te está viniendo. Que son Hidras y Kukas. Es que en cuanto pase un poquito va a salir el Inmortal. Y este Inmortal es el que va a decir si se gana o se pierde. Si el Coloso llega. Evil está sacando la Spire. No, Evil está jugando demasiado bien para parar este push. Esa Spire no me la esperaba para nada. Pues bueno, Evil decide que se va de ahí. Se va hasta de nuevo su base. Y sigue a su bola. Y un Cea Ninja va a matar la tercera de Evil. Pues ahí está el Cea Loth de Tanaise. Golpeando esta tercera absolutamente solo. Ahora vendrán los apoyos. Ahí están las Kukas de Evil. Golpeándose Pylon en la zona frontal. Conseguirá defender esta tercera base. Aprovechando el momento Tanaise va a destruir ese Naidus. Intentará supongo también tomar esa tercera. Además va a estar perdido un poco el tiempo por ese Kripp. Aunque parece de momento no atacar a las rocas. Ahora sí. Su play block de Tanaise en este momento. Después de perder ese pilón. Estaban las cosas muy justitas. Y ahora tendría que decir. Correcto. Va a tomar la tercera Tanaise. Ha roto esas rocas. Y Evil con ese Naidus del que te hablaba antes. Para hacer que tus Hidras lleguen en un tiempo medianamente presentable. Y recordemos que el Overlord de Evil sigue estando ahí escondido. Pues vienen las mutas. Dos mutas. Dos mutas en camino. Sí. Ahí los tienes. Son en total. Hay 12. 14 mutas. En camino hacia la base de Tanaise. Que tiene posicionados un pal de Stalkers. Y se van a dar. Les va a dar un infarto yo creo a los Stalkers. De momento no. Llega sobre la parte trasera. Y viene a esos Stalkers. Tienen que hacer los apoyos lo máximo posible. Tiene que perder pocos mutas también. Evil. No ha perdido ninguno. Oh. Ahí ha caído uno. En los dos Stalkers que estaban ahí abajo todavía. No sé por qué. Ahora sí. Ve por fin ese Overlord que tenía en casa Tanaise. Lo elimina. Ha salido el primer Coloso. Pero. Tiene que poner ya ese tercer Nexo. Ahí va. Con esa cantidad de mutas de Tanaise no va a hacer mucho. Y un Prisma. Yo creo que se la quiere devolver. Pues un poquito porque lo pueden pillar. Lo pilla. Evil. Y ese Prisma va a caer muy rápidamente. Snipeado absolutamente por todo. Y sale con el PUSH. Un PUSH muy difícil de parar. Son muchas CUCAS. Unos cuantos Sidras. Y se observan en la parte de la Tanaise. Hay 19 mutas. Contra 10 Stalkers. Hacen falta más Stalkers de los que tiene Tanaise. Sí. Bastante, bastante más. El Immortal puede hacer un buen trabajo abajo junto al Coloso. Buena lectura de Tanaise bajando esos Stalker a tiempo. Uh, cae uno de los mutas de Evil. Tiene que volver a retroceder tomando una quinta un poco escondida. Cruzando a través de ese observador. Tomando una cuarta. Es su cuarta. No ha puesto todavía la... La cuarta es la primera vez que la toma. Ha roto las rocas pero no ha puesto Hatchery. Bueno, pues parece que podéis intentar engañar a Tanaise. Haciéndole pensar que tiene una expansión de menos. Pero bueno. En principio la producción es suficiente y... Evil impresionante como está jugando, ¿eh? Sí. Está jugando muy sólido. Después de perder ese primer mapa. Ganar el segundo un poco por la mano. Pues aquí Evil va sobre la tercera. Justo acaba el canon. Ataca directamente sobre el que estaba produciendo. Ese Arconte puede hacer muchísimo daño. Saer empieza a golpear. Los mutas están ligeramente separados. No cae ninguno finalmente. Y ahí vienen ya los Stalkers. Perfecto. Otra vez el Focus acabando con uno de los mutas que estaba tocado. Volviendo. Impresionante la defensa de Tanaise. Ha hecho un all-in de 7 y 8 y aún así siguen la partida. Es impresionante. Realmente es para sacarse el sombrero y decir Madre mía, ¿cómo aguantas, compañero? Y vamos a ver si con esos High Templars es capaz de colar unas cuantas tormentas que las va a terminar en breve. Puede hacer muchísima pupa y eso puede cambiar las cosas. Cuando tengas a ese Storm, la verdad que está acumulando una bola de unidades muy grande Tanaise. Y los mutas que están yendo por el lado contrario al que se está moviendo van a encontrarse un Pylon y ojo que puede caer hasta la robo. Vamos a ver con el primer Stalker. Retrocede rápidamente Tanaise con estos Stalkers que están muy mal posicionados. Cae uno de los Pylos que estaba dando suministros a Gate. Y ahora perfecto con el Blink volviendo hacia la pared trasera expulsando a esos mutas. Ahí no hay muchos curros ya. Pero ahora los mutas van a poder dar el pequeño rodeo y deberían haberse lanzado hacia la tercera. Aprovechando que todos los Stalkers estaban allí. Volviendo al Stalker, de hecho Tanaise está haciendo el movimiento. Pues es un regate de Evil que vuelve sobre el Main. Ojito, porque si elimina esos dos Pylons puede poner en serias complicaciones a Evil porque va a perder muchos edificios. Ahí está. Ha perdido 6-7 edificios. Rápidamente tengo que recuperarlo. Y de hecho creo que no se ha concluido la Storm precisamente por eso. Hombre, la clave... La Storm sí que se ha terminado ya. Ya la tiene concluida, sí. La curiosidad está en que son muy más bases y ahora mismo está empezando la transición destructiva. Los, como alguna gente los llama GG Lord, están en camino. Bueno, veremos, eh. Veremos que esas Storms pueden acabar con los mutas muy, muy rápido. La cuestión es eso. Si consigue colar una buena Storm en los mutas podría atacar. De todas maneras lleva su playblock un buen rato. De hecho, ha estado a punto. ¡Oh, Storm sobre sus propios Stalkers! Muy mala Storm. Ha caído uno. Ha caído uno. Ha caído un Stalker. Y dos curros han quedado absolutamente absortos por la jugada. Ahí viene Evil sobre la parte. Ahora intentará atacar la tercera de Tanaise. Ojito, porque está ahí el High Templar. Vamos a ver si lo snipea o le consigue meter la Storm. No responde ninguno de los dos jugadores. No responde. Tanaise está un poco agobiado, además, creo yo. Es mucho movimiento el de las mutas. Te agobia, te vuelve loco. Y Brutlors en casa. Infestors. Infestors debajo. Lo del GG Lord parece a mí que va a ser que sí. Está complicado, ¿eh? Además, 50 supply por delante y tomando la quinta. Estos mutas van a durar muchísimo. Han hecho su trabajo de mantener... Los mutas han dado la partida. Y ahí sale Tanaise hacia el frente con un coloso únicamente. Va a ser muy complicado. Y esos Brutlors que ya han terminado de Evil va a ser un engage bastante doloroso de ver si eres protos, amigo. Así que prepárate. Lo siguiente puede... Recomendamos a los viewers protos que apaguen el stream durante unos breves momentos. Cambia del canal. Puede afectar a su sensibilidad. Esto es como cuando tapas los ojos al niño pequeño en la pérdida de terror en el momento clave. Exacto. Ahí llegan los Brutlors. Empiezan a tomar posiciones sobre el centro. Los Stalkers que se dan cuenta del pastel. Cae uno de los Fungal que solo ha conseguido pillar a uno. Hay muchísimas unidades. Llega de todo. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Hay muchas unidades. Fungal detrás. Creo que hubieran hecho más daño Storms que esos Feedback. Acaba con todo. No hay economía por parte de Tanaise para reconstruirse. Y los GG Lord siguen ahí dando caña. Bueno, pues parece que Evil se va a llevar este segundo partido del grupo B de la división de honor. Haciendo un estropicio absoluto en el centro del mapa Tanaise. Tanaise que ha jugado muy bien el mapa. Ha conseguido defenderse primeramente de esos links. Pero quizá no ha sabido responder a la presión constante, ¿no? Otra vez Storm. Y otra Storm sobre los... Tanaise habla del GG. GG. Tanaise habla del GG. Ahora hablaremos con ellos. A ver cómo han visto el partido. Pero bueno, Evil muy sólido. Finalmente el primer mapa lo perdió. El segundo mapa lo ganó en circunstancias un poco extrañas. Pero ese tercero yo creo que ha demostrado una superioridad extrema. Sobre todo a partir de esos mutas que le han dado no solo map control. Si no le han dado un bloqueo absoluto del funcionamiento de la economía de Tanaise. Efectivamente, efectivamente. Y es que han sido unos movimientos muy, muy concisos que ha hecho. Empezando con esas sidras para defender el push. Pasando ese Naidus para obligarle a no tomar la tercera. Tomando él su tercera y pasando las mutas para encerrarle mientras pasaba a Broodlord. Es que ha sido una jugada mecánicamente perfecta de Evil. Y bueno, el resultado que ha tenido es el que le esperaba. Desde luego, pues Evil se pone junto a Vortex a la cabeza de la tabla de este grupo B. Los dos. Con dos mapas ganados contra uno perdido. Tanaise y Black Knight en la parte inferior. Decía yo antes a Black Knight que era muy importante ese mapa que había ganado a Vortex. Yo creo que incluso más después de ver este resultado. Van a estar las cosas muy, muy justitas en este grupo. Pues sí, la verdad que sí. Pues vamos a ver si están ya disponibles por ahí para las entrevistas. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Bueno, pues conectamos con los jugadores en unos segunditos. Y volvemos, hablaremos con Evil y con Tanaise. Pues ya tenemos aquí a Evil y a Tanaise. Tras este interesante partido acabado finalmente 2-1. Buenas Evil, buenas Tanaise, primero de todo. Buenas. Enhorabuena por el partido. Especialmente a ti Evil, que finalmente después de perder ese primer mapa, el segundo lo has ganado un poco así. Te ha permitido Tanaise esa anidus. Te la ha dado de regalo. Y bueno, finalmente ese tercer mapa en el que te has mostrado muy superior con los mutas. La verdad es que primero no me esperaba ese all-in. Me lo he comido y me la ha jugado. En la segunda game me la ha jugado a hsearle y ha salido. De hecho, me ha visto el nidus. No, porque ahora te la he visto. Pero estaba patrullando con una prueba y me la ha visto, pero no se da cuenta. Sí, sí, es que me lo comí. Y de dos formas, no sé si me lo para ahora, porque como lo hago doble, me lo puede parar, pero si tarda un poquito ya no me lo para porque le meto el otro. O sea, que ha salido bien y bueno. Finalmente sí, te has llevado ese segundo mapa. Tanaise, ¿qué ha pasado con esa anidus que no has podido ver finalmente? Pues se me escapó y bueno. Un poco de suerte porque, bueno, de hecho lo estaba esperando. Estaba esperando un anidus y... Sí, sí, no, hemos visto como colocadas absolutamente todo, pilones alrededor, un montón de probes escauteando y al final te lo ha puesto. Y me distraje un momento y... Bueno, yo creo que ha sido también un poquito de mala suerte. Bueno, pues un 2-1, te pones bien en este grupo ahora mismo, Evil, junto con Vortix, que también ha sacado un 2-1 en su partida. Y bueno, Tanaise, ánimo y a seguir. Todavía quedan muchos partidos y desde luego esto es un grupo que ya se ha mostrado en esta primera ronda muy, muy igualado. Es algo que se pueda. Pues muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Bueno, Histeria, no sé si estás por ahí o te me has caído. Sí, sí que estoy aquí. Lo que pasa es que no sé por qué motivo pasa lo que pasa continuamente. Además es en las múltiples, has visto que además funciona guay. Es algo que en las entrevistas vivo para dejar mal a la audiencia. Bueno, pues hasta aquí el... Mira, aquí eres lo peor, ¿eh? Soy la peor basura de la existencia humana. Parásito juntado a un gozo social absoluto. Esto ya está más que demostrado. Hasta aquí llega este segundo día de la División de Honor. Vaya grupo nos espera. Recordemos, seguiremos con la División de Honor en el próximo programa. Veremos el grupo C en el que está el que... Bueno, yo digo que este es el grupo de la muerte, el grupo C. Porque están Micoel, Empires, Hobbit y Aquiles. Los cuatro jugadores Terran. Y no sé qué va a pasar en ese grupo, sinceramente. Puede pasar de todo. Sí, la verdad que bastante, bastante, bastante intenso va a ser sin duda. Sobre todo para nosotros. Sí, desde luego va a ser. Para nosotros va a ser impresionante. Terran contra Terran, ya sabéis, divertidísimo todo. Bueno, pues volvemos, como siempre, los martes y los jueves a las nueve. Nos vemos en el próximo programa. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.